Por fin cerramos el culebrón de 2024, ese 1 de febrero en el que conocimos la noticia de que Lewis Hamilton firmado por Ferrari y Carlos Sainz tendría que buscarse su futuro. Por fin, Carlos ha anunciado este futuro y no puede ilusionarme menos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos a un vídeo hablando por fin, ya no de rumores, sino de realidades sobre el futuro de Carlos Sainz, porque sí amigos, ya es oficial, estoy seguro que todo lo habéis leído, pero venís aquí a escuchar mi genuina opinión para daros una lección de lo que tenéis que pensar para cuando os pregunten por la calle. Te imaginan, ¿no? A ver qué dice Fons, porque yo no sé qué opinar, llevo callado 24 horas. Williams, Carlos Sainz, nuevo piloto de Williams para la temporada 2025 y 2026. Ya sabéis esta modita de los contratos multianuales, se ha anunciado ya, han esperado al parón para hacerlo y de las tres opciones que quedaban sobre la mesa, que era Williams, que era Alpine y que era Sauber, porque la de Mercedes estaba completamente cerrada, ya lo sospechábamos, se confirmó hace un par de días. Y la de Red Bull también, hablaremos de ello en un vídeo aparte, no os preocupéis de todo el asunto de Checo Pérez. Bueno, pues de las tres opciones que tenía sobre la mesa, ha escogido Williams. Y a ver, no hay que hacer ni un atisbo de engañarnos, creo que todo lo que nos queramos engañar es hacernos daño y por mucho que le tengamos aprecio a Carlos Sainz, en tanto que un piloto nacional y un muy buen piloto, que desde luego no merece tener un coche tan poco competitivo para 2025, no vamos a engañarnos y vender de ninguna manera que esto es un buen movimiento. Quiero decir, de los que tenía disponibles incluso me parece malo, ¿no? Ahora entramos a detallar esto, pero cuando te sucede lo que te sucede, que es que Luis Hamilton llame y quiera ocupar tu sitio, pues bueno, es una manera de ir a un proyecto que al menos es verdad que de los tres disponibles es el que parece más estable y el que más apoyo directo tiene de Mercedes a nivel de equipo A. Compañero de Alex Albon, por cierto, no lo he comentado, también se confirmó ayer, como era evidente, ¿no? Si anuncias a Carlos Sainz para 2025 y Albon ya tenía contrato, pues bueno, también Williams anunció que Logan Sainz dejará el equipo a final de temporada. Ya veremos si en estas semanas lo deja desde ya y se suba Antonelli, que es otra de las películas que pueden suceder, ¿no? Que Mercedes anuncie ya a Antonelli y pueda desde agosto hasta final de temporada correr como cedido en Williams, ¿no? Que sería una opción que tendría sentido o ya veremos, ¿vale? Esto ya es entrar a especular, igual Mercedes sigue esperando a Verstappen, no lo sé, vamos a hablar de Carlos Sainz y Williams, que es la realidad. Y como decía, me parece la opción menos ilusionante, pero es verdad que la más estable, ¿vale? Alpine, a día de hoy, acaba de despedir al team principal otra vez, segundo team principal en menos de un año, Bruno Famine. Creo que todavía no está confirmado el sustituto, se habla de Oliver Oaks, el team principal de Hightech como sustituto. Y es verdad que a estas alturas, aunque se sospecha que va a llevar motor Mercedes incluso desde 2025, no se sabe, no es oficial y de hecho alpine no se sabe ni si será alpine en 2025. Entonces, es cierto que a día de hoy es un coche más competitivo que el Williams, no muchísimo más, pero es más competitivo que el Williams. Es cierto que a nivel de resultados, si tenemos que tirar de historia, en los últimos 15 años el equipo Enstone ha sido más exitoso que el equipo Groove, tampoco debe venir terribísima, pero ha sido más exitoso. Pero entiendo que esta inestabilidad tampoco te deja tranquilo a un piloto como Carlos Sainz. Y la opción de Audi tiene que ser tenebrosa, porque que ni Esteban Ocon, que firmó por Haas hace poco, ni Carlos Sainz hayan querido ir a Audi, para mí habla muy mal de cómo tiene que pintar el proyecto de Audi. O sea, si nosotros desde casa, que no nos enteramos de nada prácticamente, porque al final es muy difícil, tenemos una sensación con Audi y Sauber de esto huele a piedra, ¿cómo será dentro del paddock para que los dos grandes pilotos que estaban disponibles este año, ¿no? Carlos Sainz desde el principio y Esteban Ocon, que me parecen los dos mejores con posibilidades de cambiar su futuro en 2025, haya preferido Carlos Williams y Ocon Haas, porque yo estoy seguro que Ocon tuvo alguna oferta de Sauber y Audi, ¿no? Pinta mal, veremos a quién anuncia, ¿no? Si se quedan con Bottas, con ZU, si fichan a Magnussen, no lo sé, que les queda poco ya a Sauber que fichar, que sea ilusionante, pero Carlos apuesta por Williams. Entonces, ya digo, no me ilusiona ni un poco, Williams me parece un proyecto estancado y endeble económicamente. Es cierto que James Bowles, desde que volvió de Mercedes, está modernizando instalaciones, está modernizando sistemas de gestión, está llevando su experiencia de haber trabajado en un equipo tan grande como Mercedes y aplicarla en un entorno como Williams, pero yo creo que es un equipo con una serie de déficits que va a costar remontarlos. Y la realidad es que Carlos va a pasar de un Ferrari que le permitía luchar por victorias y podios este año, más bien por podios, aunque tiene una victoria, va a pasar a luchar por puntos. Esto, en el mejor de los casos, quiero decir, 2025, en el mejor de los casos será que Carlos pueda entrar regularmente en Q3. Ya está, este es lo realista, quiero decir, Byron Williams, ¿vale? Entonces, es cierto que para 2026 los motores Mercedes tienen muy buena pinta, es cierto que para 2026 este motor Mercedes parece que puede ser el que destaque sobre el resto, y es cierto que Williams es, entre comillas, y quizá no tan entre comillas, el equipo B de Mercedes. Es decir, es el equipo con más soporte por parte de Mercedes y el que seguramente pueda tener una relación más estrecha y esto a Carlos le puede venir muy bien por dos sentidos. Una, por este motor Mercedes y que rienda lo mejor posible, y dos, y aquí es donde creo que entra el gran factor decisivo por el que Carlos Sainz ha firmado por esta gente, una posible, un posible ascens al equipo Mercedes en caso de que Antonelli, que damos por hecho que será el piloto que que anuncie Mercedes próximamente en los próximos días, no esté al nivel desde el principio que se espera. Esto es entrar en películas y no quiero ni creerlo de verdad, pero al menos estar en Williams te permite estar en esta órbita de Mercedes, ¿no? Y si Antonelli, imaginemos que no sería tan extraño no se adaptara bien a Fórmula 1 el año que viene, a lo mejor a mitad de temporada Toto Wolf haría un intercambio. No lo sé, esto ya es entrada a especular, no es el objetivo, ya digo, hay muy pocas cosas positivas que sacar del del fichaje de Carlos Sainz por Williams, más allá de, bueno, evidentemente, seguir en Fórmula 1 y no acabar en la Fórmula E. Aparte, creo que tener un compañero como Alex Albon es duro, ¿eh? Evidentemente viene de enfrentarse con Leclerc, que ha sido el piloto emblema de Ferrari desde que lo ficharon y no solamente es que hay aguanto del tipo, es que incluso lo ha ganado en ocasiones, ¿vale? Creo que no ha podido competirle de manera más digna a una bestia como es Charles Leclerc. No creo que Alex Albon sea un rival más duro que Leclerc, pero sí es cierto que aunque creo que Carlos le mejora en todos los apartados de piloto, quizá no en clasificación, en clasificación creo que Alex Albon es más fuerte que Carlos Sainz va a sufrir, va a sufrir porque cuando estás en un equipo pequeñito se sufre más por rascar cada punto, por rascar cada mínimo atisbo de resultado positivo. Entonces, yo me habría ido al pin a pesar de la inconsistencia del proyecto al pin y de que seguramente no sea al pin el año que viene, yo me habría ido al pin. Me parece que tenía un poquito más que ofrecer, creo que el equipo Enston, ¿vale? Me refiero a la fábrica porque, insisto, creo que nos queda poco de al pin como tal. Creo que tiene mejor material de base para un 2025 más ilusionante, pero entiendo que Carlos habrá llegado al acuerdo con Williams también en parte por cláusulas de salida que pueda tener. Seguramente con Williams sea más fácil negociar cláusulas de salida si le llega oferta de un equipo top que al pin o que Audi porque Audi entiendo que aquí en fiche lo querrá blindar un poco porque es un proyecto a medio o largo plazo y necesitarán a alguien que no les deje tirados a la primera de cambio y en el caso de al pin supongo que también quizá Williams no está en posición de exigir a ningún piloto oye, tienes que comprometerte conmigo Carlos habrá firmado dos años pero estoy seguro que tendrá alguna cláusula de si me llama un equipo del top 3 se rompe este contrato por esta cantidad ¿vale? de dinero y quizás sea lo más positivo lo más positivo de Williams es que sea un equipo de transición yo creo que sería tontería hacernos daño pensando que Williams puede llegar a ser un proyecto para ganar carreras desde luego no en 2025 2026 ¿no? quién sabe en el futuro más largo pero no veo el material de base en este equipo para que Carlos pueda conseguir resultados ni siquiera cercanos de los que está consiguiendo en Ferrari es una pena porque en 1990 molaba muchísimo dejar Ferrari perder a Williams pero a día de hoy pues está la cosa un poquito más más complicada estaba pensando antes el último piloto de Ferrari que se va a Williams es Felipe Massa y es verdad que a Felipe Massa le sale bien y el Williams de 2014 es mejor que el Ferrari de 2014 pero este precedente sirve para bueno si queréis ilusionaros un poco adelante pero a mí no me da vale a mí no me da pero bueno dicho eso Carlos ha tomado una decisión se respeta evidentemente no me va a llamar a mí Carlos para pedirme mi opinión pero yo lo hago porque más o menos tengo mi canal de YouTube y quiero leeros a vosotros ¿qué pensáis? ¿estáis contentos con el movimiento? ¿preferíais al PIN? ¿preferíais a Audi? yo por lo menos estoy contento de que ya se haya cerrado o sea ya no podía seguir esperando Carlos para anunciar su futuro porque habría llegado un momento en el que el resto de equipos se habrían cansado de esperarle y de hecho yo creo que Williams y Bowles empezaba a estar un poquito cansado de esperar a Carlos Sainz pero bueno os leo ¿vale? yo ya digo bien al menos sigue en Fórmula 1 ¿no? que bueno no me cabía dudas que iba a seguir pero empezaba a ponerse fea la cosa y le vemos en un equipo histórico es que es verdad que en el currículum tú pones he corrido en McLaren he corrido en Ferrari he corrido en en Renault y he corrido en Williams y mola pero es que esta Williams no hay por dónde cogerla en fin tenéis la cajita de comentarios para opinar tenéis mis redes sociales para seguirme ya sabéis todo en descripción tenéis el Bólidos que ha quedado obsoleto según lo hicimos ¿vale? porque lo solemos hacer los lunes a las 10 de la mañana y todas estas noticias salieron el lunes por la tarde entonces bueno pues sirve para que os ríais de cómo no damos ni una jabillo y poco más que nos seguimos viendo en más vídeos y bueno de hecho según acabe este vídeo voy a grabar el otro sobre el asunto de Checo Pérez así que vamos a leer